Gente, vamos a hacer una skin de Perú, ya que, no sé si ustedes se lo esperaban, pero ya voy a hacer la de Perú, si los prometí en la parte 2, así que vamos, oh si es cierto, la eliminé, ah bueno, le hice. Skin, editor, 3D, ah no manches, espérense gente, espérense gente, ya, le recomiendo mucho esta aplicación porque, si funciona, y así es una demostración, en la sieta aparecen esas skins, mira, por Minecraft, así funciona la cosita, la gorra, ay no manches, necesito borrar aplicaciones, estos dos, adiós aplicaciones, solos tuvimos que ver cuando se fue, Poquetatite poquetatite. 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 Poquetatite poquetatite. Poquetatite poquetatite. Poquetatite. Ush. Adiós, aplicas. Una malita cara. De este tamañito. De este tamaño. ¿Pesa más que mis aplicaciones? ¿En serio? ¡Perdonen si hablo como tonto! ¡Está bacana! ¡Fue Bobby! ¡Sigan a Bobby Craft! ¡No! ¡Por qué te dicen! ¡Aye! ¿Entiendes porque si? A ver si de aquí te dicen... Voy a agregar a hacer creales editar Minecraft... Bueno, vamos a hacerlo. Abrir. ¡Bling! 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 ¡Bling, bling, bling! ¡Aaaaaaaah! ¡Mmmmmmmm! ¡Aaaaaaah! ¿Y por qué aparezco en esta skin? Esta Ahora sí vamos a hacer la de Perú Es México, van a decir los haters Pero no es Perú, otra vez es Perú Chale, yo pensé que ya lo había eliminado Yo pensé que era otro México Chale Pues fallaste, hater Oigan, díganme si tengo un hater Escríbanme en los comentarios si tengo un hater Porque yo no creo, o sea, soy pobre de suscriptores No creo que alguien me va a querer copiar para obtener mínimo tres suscriptores Si obtengo Cocos te dice Oigan, ustedes saben el meme del cada día más basado de Goku con una chaqueta Gucci Pues yo sí, está súper gracioso Todos spameen el hashtag Todos pongan hashtag Funen a Reznor Gildispie Hashtag Hashtag Ahora los mini Perú Ya quedó Miren mis minis Perú Qué bonito Parece otro juego Bueno, lo vamos a colocar Y díganle adiós al video Voy a hacer una despedida Voy a entrar a la aplicación del teléfono Voy a hacer algo para la despedida Voy a hacer algo para la despedida Bye Bye